Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a este video. La verdad es que no sé por dónde empezar, tengo muchas cosas en la cabeza y no sé por dónde empezar a hablarles. Primero, quiero disculparme con todos ustedes por haberme desaparecido completamente sin decir ni una sola palabra. La verdad es que no pensaba cómo desaparecerme tanto tiempo, pero bueno, ha habido muchas circunstancias que me han impedido poder volver. Por eso es que quería hacer este video para poder contarles. No quería como publicarles un video, no sé, de un tutorial de maquillaje, un haul, lo que sea, y hacer de nada, o sea, como si nada hubiera pasado. Creo que no es justo. Segundo, quiero agradecer a todas, todas las chicas que me han escrito, que me han estado mandando mensajes internos, que me han estado acá comentando en los videos antiguos, preguntándome cómo estoy, que esperaban que estuviera bien. En fin, muchísimas, muchísimas gracias por preocuparse por mí, de verdad. Algunas les pude contestar, otras no, mis disculpas si no les pude contestar, chicas. Y bueno, tercero, quiero explicarles, quizá no a detalles, porque tampoco es que quiero alargarme todo el día contándoles qué ha estado pasando, porque son dos años, han estado pasándome muchísimas cosas. Y bueno, sí. Cuarto, no estoy en el lugar de antes donde solía grabarles. Estamos, como ven, es un fondo blanco sin nada todavía. La verdad es que estaba esperando a poder tener un fondo para poder grabarles, pero siento que si espero también todo eso, pues me voy a demorar más. Y la verdad es que yo he estado como bien ansiosa ya de poder grabarles. Y bueno, sí, chicas. Esto va a estar bastante complicado porque son muchas, no, cosas graves, o sea, pero sí, o sea, como que cositas para poder ordenarme. Bueno, chicas, vayamos al 2020, mayo 2020. Yo estaba grabándoles normal, pero para ese entonces ustedes sabían de que yo había renunciado a mi trabajo en el mes de febrero, fines de febrero, con el fin de poder descansar todo lo que era el mes de marzo y quizá abril y ya volver al trabajo o conseguir otro trabajo. Y pues no tenía la mínima idea y quizá todas no teníamos la idea de que pudiera llegar una pandemia, ¿verdad? Ok. Entonces yo estuve como grabándoles las primeras semanas de marzo. Para la segunda semana de marzo, pues acá en Perú, pues dictan o quedan en hacer cuarentena total por tiempo indefinido. Todos los países lo pasamos, así que ustedes también me entienden y comprenden lo que estoy hablando. Entonces, en un principio yo lo tomé normal porque, bueno, estaba descansando, no me afectaba en ese momento ningún trabajo ni nada porque estaba libre. Me estaba tomando todo el tiempo de poder grabarles, hacerles este contenido, fotos para Instagram, para Facebook, en fin. Entonces yo en mi casa me quedo con mi hermano, solamente con mi hermano porque mi hermana, ustedes saben que nosotros vivíamos tres en casa. Mi hermana, como estaba en vacaciones en la universidad, pues ella decidió ayudarle a mi prima cuidando a mi sobrino. Y ella se le hacía bastante complicado con todo esto porque no había medios de transporte también. Entonces entre ir y venir por la mañana, regresar por la tarde, pues se le complicaba bastante. Entonces ella misma decide, pues, mudarse con mi prima para no estar también con este plan del contagio, ¿no? Bueno, a esto les quiero comentar que mi hermano, pues, él ha nacido un poquito mal con los pulmones y desde siempre le ha afectado, no sé, una simple gripa. Para él es bastante fuerte, entonces para mí eso era lo más primordial, cuidar la salud de él. Entonces por eso es que mi hermana también dice, no, yo no voy a poder estar entre ir y venir con este plan, quizá les contagio y no, no, mejor yo me voy, me cuido allá, hago mi cuarentena allá. Entonces yo y mi hermano quedamos solos en casa, muy bien. Lo estábamos llevando, como les digo, desde un principio normal. Nos dedicábamos, pues, a diferentes cosas porque también él estaba estudiando, estaba preparándose para postular a la universidad. Y yo, pues, como les digo, a mis redes sociales. Todo estaba bien, mes de marzo concluimos, mes de abril concluimos. Ya para mayo, la verdad es que lo noto un poquito raro a mi hermano. Ya no solía ser la persona o lo que era antes. Lo alegre, conversador, no sé, como que esas cositas que... Ay, mi perrita, lo siento. Ok, entonces esas cositas que uno siente porque obviamente lo conoces y sabes que algo está pasando. Entonces yo le preguntaba y él en un principio me decía que pues estaba normal y realmente él le extrañaba a mis papás. Y la verdad es que yo también, solamente que yo trataba de llevarlo un poquito mejor quizá. Nosotros íbamos todos los fines de semana a visitar a mis papás, por no decir todos. Salvo que tuviéramos alguna urgencia, algún pendiente, pues no íbamos. Pero casi todos los fines de semana nosotros nos íbamos para ya comunicarnos por celular, por videollamadas. En un principio nos resultaba bien, pero luego pues ya empezaron a mostrar, no sé, dificultades, ¿no? Yo sé que muchas de ustedes también han de haber pasado así, no sé, se hayan quedado sus papás o familiares o sus esposos o sus parejas pues en diferentes lugares y extrañar o lo que, la costumbre que tú tenías en un inicio pues se corta de un momento a otro pues si de algún modo te afecta. No sabíamos cómo poder solucionar, pasaron los días, ya casi era el día de la madre, segunda semana de mayo. Y bueno, mi tío, él tenía permiso en ese momento para poder movilizarse por su trabajo y bueno, decidió llevarnos donde mis papás. La verdad es que por más que quede fuera de la ciudad, pues no estaban lejos y obviamente hicimos nuestra cuarentena en cuanto llegamos allá. Para eso yo llevé solo las cosas necesarias, lo que era mi, no sé, mi ropa, mi cámara llevé, las luces no lo pude llevar, mis conejitos. Yo tengo cuatro conejitos, entonces esos también eran importantes poder llevar y bueno, dije, ah, también mi maquillaje. Y dije que, bueno, como en un inicio, como en un inicio, sin luces, normal, voy a, no sé, voy a intentar grabar allá, veremos cómo me acomodo, perfecto. Llegué yo, hicimos la cuarentena, descansamos como un tiempo más porque dije, bueno, ya la próxima semana grabo o de a cada dos semanas grabo, no sé cuándo, no sé qué fecha me puse para poder grabar. Y el internet empieza a fallar, pero es que en ningún, en ese momento, ninguna línea de internet quería visitarnos para poder instalar. Entonces dije, bueno, no, no voy a hacerme tanto problema, voy a esperar. Mis hermanos también no tenían todavía clases virtuales, nada, entonces sin internet, sin comunicación, sin nada. Ya estuvimos durante el mes de mayo, junio. Para julio, mi hermana empieza a buscar, pues, un internet porque en septiembre iba a buscar, este, bueno, no es que iba a buscar. Ella comenzaba sus clases en la universidad y por lo tanto tenía clases virtuales y era necesario el internet. Entonces, nos colocaron en internet. Entonces, yo ya iba a volver a empezar a grabar, pero para ese entonces ya las cositas se complicaron en mi negocio. Ustedes saben de que yo, pues, me asocié con mi novio y, pues, creamos un negocio y nos afectó la pandemia muy fuerte. Yo sé que si alguna de ustedes ha quebrado, si alguna de ustedes, pues, también la ha pasado mal, pues, ha de entenderme. Sí, económicamente nos fuimos por los suelos. La habíamos creado hace no tanto tiempo y teníamos, pues, pagos de préstamos todavía. Y al no tener ninguna entrada para nosotros era bastante difícil, pues, afrontar todas esas deudas. Entonces, sí, chicas, decidí dedicarme a buscar o a trabajar de diferentes modos con el fin de poder pagar, que era lo más importante. Porque a pesar de que, no sé si en sus países, pero al menos acá en Perú, algunas entidades financieras dijeron, bueno, te vamos a dar tres meses libres, no vas a pagar y ya tal fecha empiezas a pagar. Algunos tres, incluso hasta cinco, no recuerdo muy bien, pero fatal, porque la verdad es que no es que dejabas de pagar tres meses y al cuarto mes pagabas la cuota normal, no, sino te aumentaban los intereses. Y, pues, no tenía ningún sentido, porque ayuda, ayuda no era. Entonces, sí, chicas, yo y mi novia, pues, nos pusimos a trabajar, no tenía tiempo para casi nada. Ya regresaba muy cansada. Me dediqué a otras cosas, como les digo, por mucho tiempo, por meses, meses. Y no tenía, pues, idea de cuándo regresar, no quería hacerles como un video, chicas, voy a regresar ya, y cuando no, no podía, no se podía. Entonces, llegó así el 2021. 2021, ya un poquito como mejoraron las cosas. Inicié un emprendimiento con mi hermana. Vendemos ropa en una tienda online. Eso fue en el mes de septiembre, si no me equivoco. Y a la par quería yo, pues, iniciar de nuevo grabarles videos. Ya veía el tiempo que tenía y, bueno, decidí postearles incluso una foto en Instagram diciéndoles que, bueno, ya era de hora de volver, que estaba muy, muy ansiosa. Y la verdad es que sí, tenía muchísimas ganas de volver. Pero bueno, las cosas del destino, las cosas, no sé, pasan y pasan por algo. Mi mamá se enfermó, sí, se enfermó muy duro, muy fuerte. Y la verdad es que decidí estar con ella y yo me dediqué todo lo que era mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Ya para febrero las cosas empezaron a mejorar, pero yo todavía no tenía como listo donde poder hacerles videos. No estaba como muy acomodada. Ya no vivo en la casa con mis hermanos, estoy viviendo con mis papás y no sabía si hacer un estudio en la casa de mis papás para poder grabarles. Y aparte, ahora en el negocio que tengo con mi novio, pues, también tenía un espacio, que es este espacio donde estoy grabando ahora. También había chance de hacer un estudio por muchos motivos, la verdad. En la casa de mis papás sí tengo un buen lugar, hay buena iluminación, todo. Pero la verdad es que no puedo con los sonidos. No creo que me pudiera dejar grabar ahí tranquila, porque en la casa de mis papás están cerca a la calle principal. Pasan muchísimos carros, pasa mucha gente. Al costado, pues, vive una señora que tiene muchos animales, hace embulla los animales, en fin. Entonces, eso fue lo que me puso poner un X allá y por el que me decidí hacer mi estudio acá. No es que voy a hacer como un súper cuarto de estudio, pero al menos, no sé, quiero hacer un fondo bonito donde puedo grabarles como antes. Quiero, no sé, colocar algunos mueblecitos de por sí, ya me llegaron uno que otro. Entonces, en eso estamos, chicas. Y por eso es que sí, quería hacerles este video para ponerles en tanto. Ahora, no sé, comentenme qué ha sido de ustedes. Espero que cada uno de ustedes haya podido pasar de la mejor manera todos estos tiempos difíciles. Y bueno, lo que son, todo en cuestión de maquillaje, las marcas, qué ha pasado. No sé cuáles son los lanzamientos que han hecho, los catálogos, no sé, si Kalebel, Abó, no sé, no sé nada. He estado utilizando productitos de farmacia. Cuestión de cuidado personal, porque la verdad, maquillaje, chicas, era muy poco. No me andaba maquillando muy seguido, entonces no he comprado nada de maquillaje para que mentirles. Entonces, sí, pero cuidado personal, sí, he estado utilizando, he estado descubriendo algunos productos nuevos. Algunos productos buenos también, que ya más adelante les haré algunos videítos. Y sí, chicas, también déjenme en los comentarios sugerencias de videos, que quisieran ver. Sí, pendientes a los nuevos videos. Y espero que no me esté olvidando nada contarles. Y en todo caso, si es que no, pues ya habrá momentos de poder contarles con más detalles u otros detalles en otro video. Así que sí, chicas, espero no haberles aburrido hasta ahora. Muchísimas gracias por continuar estando aquí, acompañándome. Y muchísimas gracias por todo, de verdad. Las he extrañado un montón. Y ya, deseo que todo esto se vuelva una rutina, que poder continuar con esto. Y bueno, chicas, eso ha sido todo. Nos vemos en un próximo video. Un besito, cuídense y un abrazo a cada una de ustedes a la distancia.